Bueno, es difícil responder la pregunta de hasta cuándo, pero no porque no tengamos la información ni el contacto con el personal aeroportuario que en estos momentos está en asamblea, sino porque ellos todavía no han resuelto cómo seguirá esta protesta. A ver, ¿no es una medida de fuerza? Bueno, técnicamente no, pero la realidad es que en la práctica se le parece mucho, porque el efecto de esta asamblea que se ha declarado desde las 8 y media de la mañana y que agrupa a 8 gremios aeronáuticos que básicamente están en protesta por la segunda audiencia pública que se va a llevar a cabo hoy, que tiene que ver con la habilitación de nuevas rutas de low cost, es justamente la paralización virtual del aeropuerto. Digo esto porque ustedes van a ver este verdadero hormiguero de gente, cantidad de gente que se fue acumulando desde muy tempranito, que debió haber salido su vuelo y se encontraron primero con el cartelito de demora. Y hace un rato, como decías vos, Fede, la aparición masiva de la palabra en rojo cancelado de muchísimos vuelos, por lo menos hasta el mediodía, todos los vuelos que estaban en pantalla aparecen como cancelados. Esto no quiere decir que el que figura ahora a las 12 y media como habilitado buen horario no cambie en cuestión de un ratito, es lo que fue pasando sucesivamente, primero era hasta las 10 y media, después los de las 11 aparecieron cancelados, luego 11 y media y ahora los vuelos del mediodía también aparecen con el cartelito rojo. Esta es la fila de servicios al cliente, de información, aquellos que están con la incertidumbre de que no saben si viajan o no. Señora, la molesto, recién conversábamos, ¿a dónde tiene que viajar? Yo voy a Santa Cruz de la Sierra por un congreso de neonatología. ¿Que arrancaba cuándo? Hoy. Hoy. Hoy, ya llegaba porque no conseguí un vuelo antes, ya perdía un día. Y si me lo programan para mañana, como me mandaron un mail, pierdo dos días de congreso. Entonces ya... ¿A qué hora llegó usted al aeropuerto? Yo llegué a las 9, porque es para hacer el check-in todo, y me llega recién como a las 10 el mail de que se suspendía para mañana el vuelo. ¿Está haciendo la fila para qué? ¿Para cancelar? ¿Para reprogramar no le sirve? Tengo... No, pero quiero que me informen qué, porque... Te imaginas, primero que es un gasto grande que uno hace para poder ir a un congreso. Y que te pase esto, y que ni siquiera te avisan. Yo ayer, cuando quise hacer el check-in, ya me salía de que no podía hacerlo, que lo tenía que hacer personalmente. Porque seguramente que ellos ya sabían esto, pero por lo menos te hubiesen avisado. ¿En el mail qué le dicen? ¿Que se cancela por...? Que me dicen, tu vuelo ha sido reprogramado para mañana a las 11 y 20. Misma hora, pero de un día después, que no le sirve. No me sirve, pierdo dos días yo. Claro. Así que no. Buen día. ¿En su casa dónde viajen? Disculpe, buen día. A Jujuy. A Jujuy. Sí, estamos de la mañana, 6 de la mañana, o sea, cuando fuimos a hacer el check-in, lamentablemente nadie avisó que iba a pasar esto, entonces directamente no pudimos hacer el check-in. Entonces cuando nos enteramos por comentarios, quisimos subir, y a ver si podíamos embarcar y no directamente... ¿Les mandaron mail o no? No, que nada. ¿Qué es lo que amarga? No es el tema de lo que puedan hacer los gremios. Si no la empresa, realmente, que no tiene la diferencia del respeto hacia nosotros, de alguna manera que somos la causa de que ellos puedan tener una empresa, y no te avisa nada, mirá, fíjate, nadie sabe nada. A ver, vamos a mostrar allí, mirá, es interesante esto que dice el señor. Las ventanillas están vacías. No hay nadie. ¿No hay nadie? No, no hay nadie. Claro. Nada, nada. O sea, acá, incluso arriba, cuando fuimos a embarcar, ni siquiera una persona de la empresa que podíamos haber embarcado. Directamente no, nada. ¿Este señor? No, directamente estábamos en el mismo vuelo. Perdimos el vuelo directamente. No es que se canse... ¿Cómo figura? ¿Cancelado, reprogramado? Nuestro vuelo salió, pero nosotros no pudimos hacer el check-in. Ah, llegó a salir, pero los dejaron afuera. El vuelo salió 8 y 25 de la mañana a Jujuy. Yo estoy... Desde las 6 de la mañana estamos. Cuando fuimos a hacer el check-in, no había personal para atendernos. ¿A qué hora era eso? Y a las 7 de la mañana. Porque se suponía que a las 8 empezaba la asamblea, pero ustedes ya me dicen que desde las 7 empezaron las complicaciones. Desde las 7 y 10 habremos llegado nosotros a hacer el check-in. Ya no había gente para atendernos. Así que no pudimos hacer nuestra tarjeta de embarque y no pudimos embarcar. Bueno, lo que cuenta la gente tiene que ver con esto. A ver, yo les voy a describir esto, me parece interesante la figura. Para donde mires, de estas ventanillas que tienen que ver con la atención, con dar respuestas, excepto esto... Debido a una asamblea de los gremios aeronáuticos, los vuelos podrán sufrir demoras o cancelaciones. No sé si se escucha, es un altoparlante donde dice que debido a una asamblea de los trabajadores aeroportuarios, los vuelos pueden sufrir demoras y o cancelaciones. Pero, tenés, excepto la gente de seguridad, la ventanilla de información vacía. Si alzan la cámara, allá en los mostradores, vacíos. Caminás y hay gente, 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 pero nadie a quien preguntarle. Entonces se nos hace, bueno, cola a las ventanillas que nadie atiende y donde ven una cámara se te acercan y te preguntan si sabes algo, qué pasa. Entonces, un poco eso tiene que ver con la bronca de no saber a quién recurrir. Hay gente que no tiene tanta crancho en un vuelo y que dicen, qué significa que está cancelado, que viajo hoy, probablemente no, sí. Vos sabés que probablemente no va a servir como consuelo para toda esta gente, pero tenemos entendido, y por eso te pedimos que te quedes ahí en Aeroparque, que en Ezeiza está empezando a darse una situación por lo menos parecida a este. Queremos ir directamente a Ezeiza a hablar con Norberto Dupeso. Norberto, contanos cuál es la situación allá. Hola. Sí, Federico, ¿me escuchás bien? Sí, perfecto. Bueno, exactamente. Esto fue un trabajo organizado por parte de todos los gremios. Desde ayer mismo se informaba que había que concentrarse en los lugares base de trabajo, tanto en Aeroparque y en Ezeiza, y en una hora determinada se comenzó a dejar de atender a los vuelos. ¿Qué quiere decir eso? Obviamente el personal aeronáutico de APA dejaron de atender el check-in, pero también está el personal que entrega el equipaje. Entonces, no se está entregando equipaje. Sí se garantiza que el avión que llega va a tener el finger, va a tener la manga, va a bajar, pero no le van a entregar el equipaje. Esto seguramente se va a extender por el término de una sola, tan solo, porque la idea de todos los gremios aeronáuticos es ir hasta el Teatro de la Ribera, en La Boca, donde se está realizando. La audiencia pública, exactamente, convocada por la ANAC, Administración Nacional de Asociación Civil, para la presentación de solicitudes de servicios aéreos. Bueno, quieren concentrarse en el Teatro de la Ribera, en el Teatro de la Ribera en este momento están hablando las autoridades, están hablando Tietrich, ya hablaron el resto, y lo que pretenden es escuchar la ponencia por parte de 5 o 6 empresas que quieren volar low cost en la Argentina, y se suma a otra audiencia pública que fue en diciembre. Ahora, la cuestión es que si no entregan los equipajes de los viajeros, el viajero no se va a ir de la aerostación, porque tiene como rehén su equipaje. Bueno, precisamente esto ocurre en otras oportunidades, y cuando no le entregan equipaje se comienza a acumular los pasajeros. ¿Qué quiere decir? Hay un sector interno, que vos lo conocés muy bien, que es precisamente donde están las cintas de equipaje, antes de pasar a aduana. La gente no quiere salir, pero los vuelos siguen llegando. Porque no se mantiene el vuelo, ni van a aeropuertos alternativos. Entonces se concentra mucha gente esperando su equipaje, y ahí conviene el caos. Lo mismo pasa a los que quieren embarcar. Hay un vuelo que se suma con el otro, y se acumulan, y es un caos realmente, tanto en Aeroparque como en Ezeiza, a raíz de esta medida de fuerza, lo que me hizo el aeronáutico. Bueno, quedamos atentos con Norberto Dupeso. Ya volvemos contigo. ¿Fede? Sí, bueno, la verdad que decíamos, estas son imágenes de Aeroparque, por eso le decíamos a Valeria, que por ahí la situación empezaba a replicarse, lo que está diciendo Norberto es efectivamente así. Valeria, a ver, el último dato que vos puedas dar, con algún grado de precisión, decías que por lo menos hasta mediodía no van a salir vuelos de Aeroparque. Esto es así, está confirmado. Esto es así, está confirmado, y ahora me estoy acercando de nuevo, lo difícil que es acercarte a la pantalla que tiene la única información que aquí se brinda, que no es persona a persona, sino es de pantalla, a las personas y los pasajeros que han quedado por ahora varados acá, es esta a la que nos estamos acercando. Es la única información oficial, digo, porque allí es donde ven su número de vuelo, el horario, y qué pasa. Y fíjate, está toda roja la pantalla, con vuelos que, tal como te decía, y ahora hasta un poquito más, hasta las 12 y 20, tenemos vuelos cancelados a todos los lugares del país. Estoy viendo 12, 12.10, 12.50, hay vuelos de, por ejemplo, hay Guasú 12 y 20, 12 y 25, 12.30, que dicen en horario todavía. ¿Por qué dicen en horario? Porque van a salir, no. Por ahora van como avanzando progresivamente a medida que la Asamblea siga. ¿Qué tenemos para decir de parte de la Asamblea que nuclea a estos gremios aeroportuarios, que son básicamente todos? Lo que está ocurriendo en otra punta, en otra ala del aeropuerto, es que están reunidos los referentes sindicales y que estaban debatiendo si iban luego a marchar a la audiencia pública que se va a desarrollar en el Teatro de la Ribera. Lo que no se sabe, y este es el dato que me preguntabas, Fede, es, ¿qué pasa? ¿Termina la Asamblea formal, en donde uno decide qué pasos a seguir, como en cualquier reunión asamblearia, en este caso de un sindicato? ¿Termina ahí y cada uno vuelve a sus tareas mientras un grupo, por ejemplo, avanza o deciden todos marchar y queda, así como les muestro, el aeropuerto virtualmente vacío e inoperable? Esa es la gran duda y nosotros estamos en contacto, bueno, en este momento es la Asamblea, con lo cual no hay comunicación con los referentes, pero hace un ratito sí hablábamos con ellos y nos decían esto, se va a decidir en la Asamblea cómo sigue la historia, es decir, puede que hoy la situación se complique aún más, es decir, que empiecen a aparecer vuelos cancelados más allá del mediodía también. Todavía eso no está definido. Vamos a estar atentos, Vale, se ha transformado de golpe en uno de los temas importantes del día, así que estamos muy atentos, enseguida, en minutos volvemos ayer, Oparque, gracias. 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 Gracias.